Si tú estás apta, te voy a amar hasta el final Te diré, ven a morir, siempre pensé en ser de fiel Y por ti estoy aquí y soy feliz como un lombriz Me quiero achicadas, pinche desgraciadas Eres quien pudieras, de la cabanera Te diré, ven a morir, siempre pensé en ser de fiel No eres feliz, eres mi cruz Que de origen un perro, que de mi muera Aquí en la tu pendejo, ojalá te mueras Te quiero No eres mi cruz No eres mi cruz No eres mi cruz